Es por mis ganas y ánimo de tratar de aprender en una industria tan maravillosa en la que tanto tiempo le he dedicado y a la que tanto me apasiona. Que me encanta la informática, siempre ha sido muy extraño programar desde niño. Ya que tiene que ver con la salud, la educación, otras profesiones y todos estos ámbitos que están en nuestro diario vivir. Darle un apoyo a mi departamento. Creo que es algo que es en constante evolución. Por la importancia que tiene la tecnología y la globalización en general. Un aporte significativo a la sociedad en lo que es aplicativos computacionales. Me gusta como adquirir nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Oportunidad para mi futuro y para el futuro de los más. Es para ayudarme a mi comunidad en cuanto al desarrollo tecnológico. Me encanta esta convocatoria ya que es un buen procedimiento para seguir adelante. Voy a desarrollar mis capacidades de una mejor manera.